La Primavera La Primavera No sabiendo lo que harí, en la carta que harí, por favor la traicioné. La Primavera Se adelantaba, cantando en mis brazos, si despertaba. La Primavera La Primavera Se adelantaba, cantando en mis brazos, si despertaba. La Primavera La Primavera Se adelantaba, cantando en mis brazos, si despertaba. La Primavera Se adelantaba, cantando en mis brazos, si despertaba. Se adelantaba, cantando en mis brazos, si despertaba. La Primavera La Primavera Se adelantaba, Cuando en mis brazos, si despertaba. La Primavera La Primavera Se adelantaba, cantando en mis brazos, si despertaba. Se adelantaba Se adelantaba Se adelantaba, cantando en mis brazos, si despertaba. Se adelantaba, cantando en mis brazos, si despertaba. Ochoa Se adelantaba Seremy